Quería explicaros que van a empezar a funcionar el lunes próximo unas unidades de atención a domiciliaria. Se llaman UVAX, que es Unidad Volante de Atención al COVID, al coronavirus. Estas unidades están formadas por voluntarios de atención primaria, médicos y enfermeras, que dispondrán de un coche para hacer el seguimiento domiciliario. Los pacientes que se van a poder incluir en este seguimiento son aquellos pacientes infectados de coronavirus con síntomas leves que no requieren hospitalización y, depende de cómo vaya evolucionando la cosa, pues también podrán tomar algunas muestras en casos de sospecha. Este médico y esta enfermera irán al domicilio del paciente a valorar su estado clínico. También valorarán las condiciones, si cumple condiciones para un aislamiento domiciliario, en cuanto a condiciones clínicas, que no tengan factores de riesgos o vulnerabilidad, que no sean niños embarazados, inmunodeprimidos, que el estado clínico del paciente infectado sea un estado leve, como un catarro o poco más, que el resto de los convivientes no haya nadie de riesgo y que la vivienda cumpla unas determinadas condiciones, que haya una habitación donde pueda estar aislado, bien ventilada con una ventana, ser posible con baño, que el resto de la familia y de los convivientes sean personas que entienden las normas y medidas que tienen que cumplir. De esta manera, evitamos ingresos hospitalarios innecesarios. El paciente está en su casa aislado, eso sí, pero está allí. Entonces, estas unidades harán el seguimiento clínico, lo harán vía telefónica y con visitas presenciales, que están estructuradas todas ellas. En el caso de que la evolución fuera mala, pues al paciente ellos mismos activarían el traslado al hospital. Estas unidades van a depender del 061, solamente el 061 las podrá activar. Estarán operativos de lunes a domingo, de 8 a 15 de la tarde.